Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de unos productos de maquillaje que he comprado en Aliexpress Fue una chica que me dejó un comentario diciendo que una marca había sacado una gama de productos que era clonazo de otra Y la verdad es que yo la había visto pero no sabía cual clonaba, es una marca que me encanta que es la marca Kibest Y la verdad es que este producto que son máscaras de pestañas de colores, hace tiempo que dije que no compraría más porque ¿qué pasa? A mi me encantan las máscaras de pestañas de colores pero suele pasar que aunque los colores son muy bonitos no quedan con la intensidad que yo quiero Porque no llegan a teñir, o sea no teñir, evidentemente permanentemente no, pero que no llegan a tintar perfectamente las pestañas Entonces al final queda muy suave para lo que yo quiero A mi me gusta que cuando una máscara de pestañas de color sea de color se vea intensamente el color Por el precio que tiene que son super baratas dije bueno pues las voy a probar a ver que tal Entonces al final me cogí todas menos la primera que el número uno es una máscara de pestañas negra Y bueno pues ¿pa' qué? porque yo ya sabéis que yo tengo máscaras de pestañas, mis favoritas son de las marcas Catrice y Essence Lo digo así, creo que a día de hoy no volvería a gastarme mucho más de lo que cuestan esas máscaras de pestañas En una máscara de pestañas porque la verdad no sé si es por mis pestañas o qué Pero las máscaras de pestañas de esta marca me dan un resultado estupendo, el que yo quiero Pestañas muy intensas, o sea me dan el resultado que yo quiero entonces ¿por qué me voy a gastar más? Entonces en principio no me voy a gastar más en una máscara de pestañas Pero también si ya tengo esas pues la negra no me llama tanto la atención ¿Por qué? porque esas ya sé que me van a dar Estas de especial tenían los colores entonces me cogí las de colores Son seis máscaras de pestañas y las de estos colores son super chulos Porque tienen una amarilla, una como naranja que la llaman red pero bueno Otra como granate o, espera como se llama este color, magenta Magenta, una de color verde menta que es un color precioso Una de color azul y una de color morado La primera que os enseño es el tono 02 que es la que es morada Que bueno pues es una máscara que el tono es muy bonito por lo menos aquí Y es que la verdad es que el tono se asemeja mucho con lo que es El tono es este, es un morado y la verdad es que sí que es verdad Que se parece bastante a lo que es en realidad El packaging es super chulo Veis que cookies son, la verdad es que dice Sí que es verdad, la chica me dijo que estaban clonadas exacto Y es verdad, con este detallito tan mono Y bueno pues esta sería la máscara Y como veis el morado está clavado al de ahí Es un morado intenso y bastante vibrante Pero no bueno bueno lo hacemos Así que está quedando con nueve Y bueno pues esta — Y ya tengo dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tono 3 es este, que es el que es azul, es un tono bastante oscurito, también es así, pero en este caso ya los dibujitos van en azul. Y el azul también está aquí, es un azul eléctrico, bastante intensillo también, como veis ahí. ¡Gracias! 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 Esto es en verde menta y el verde menta, pues ahí está, está clarísimo que era así y está el tono igual, o sea que aquí no engañan, los tonos son los que ponen. ¡Gracias! 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 Vamos al 5, que es el que es un tono como magenta aquí. Ellos lo ponen como South Purple, que no sé qué quiere decir, pero bueno, es como un tono naranja rosado. Aquí veis que en el dibujito del bote es un fucsia, entonces bueno, pues el fucsia es así, es muy bonito. Y es verdad que aquí sí que es verdad que en el color realmente es un poquito más rojizo de lo que pone en el bote. ¡Gracias! 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 Y el tono, el tono 6 es el que dicen que es rojo, es un rojo cálido, es así que en este caso, aunque el rojo es como un rojo cálido, aquí le han puesto como más granate. Y el tono realmente sí que es más rojo cálido así vibrante que un granate. ¡Gracias! 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 Y el último y ya la traca final es el tejido. Este que es amarillo, que está puesto al revés, que es este que dice que es amarillo directamente, y bueno, pues es un amarillo, limón, quizá, bueno, pues claro, no es un amarillo neón, sino es un amarillo más, es que es súper bonito el bote, en fin. Y bueno, el color pues es un amarillo, bastante intenso, como veis ahí se ve bastante potentor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a la máscara en sí, por decirlo así, el formato está muy bien, a mí el godet, el gupillón, es de los que me gustan, me gustan los gupillones de pelo más que los de silicona. Tiene como una forma de, diría de reloj de arena, que lo suelen decir así, pero bueno, como que en la parte primera es más finito, más cortito y en la parte final es más gordo, que bueno, pues tiene lógica para que alargues más en la parte externa que en la interna. La fórmula es muy, como muy, a ver si, ahí sabéis, veis que queda como un hilito, o sea, es como muy filante, me parece que esa es la característica que tiene. Y luego tiene un olor que no es desagradable, pero no me gusta que las máscaras de pestañas huelan, me parece como que me puede dar como más cosa en el ojo, no sé, pero bueno, no es así, pero bueno, huele, no huele mal, pero huele como a colonia, como a colonia, no sé, no como una colonia, no a perfume, pero como una colonia de estas fresquitas, pues huele así. Es verdad que alarga las pestañas y las separa, cosa que me gusta bastante. Me ha sorprendido porque las máscaras de pestañas de color normalmente se suelen olvidar de darle volumen y alargar las pestañas, y en este caso no, las alarga bastante bien y le da bastante volumen a la pestaña. Pero lo importante, o lo que a mí me gusta, que es lo que os he dicho al principio, que el amarillo me tiña la pestaña de amarillo, que el rojo me tiña la pestaña de rojo, no, 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 no. Yo hace tiempo encontré unas máscaras de pestañas que eran de una marca que se llaman To Be, me parece, que se llamaba Be To Be o algo así, que era inglesa, y esas son las máscaras de pestañas que a día de hoy, que de hecho ya no las venden en España, pero a día de hoy son las únicas que considero que hacen lo que yo quiero de la máscara de pestañas. Queda muy bien, o a mí me gusta, llevar máscara de pestañas negra arriba y en la de abajo aplicar una máscara de colores. A mí eso me gusta, entonces para eso sí que funciona, porque las cortas, o sea, las de abajo sí que las tiña bastante mejor, pero las de arriba no queda uniforme y no queda tan intenso como a mí me gusta. Está bien el producto por el precio, si os gusta algún tono en especial, por ejemplo, el verde menta está muy bien y me parece que el efecto que deja está bastante majo. No está mal, pero tampoco es un producto que os diga, id corriendo por él. Siempre se quedan en un quiero y no puedo. El mejor método que yo he encontrado a día de hoy para tintar las pestañas del color que yo quiera es usar el Duraline de Inglot, por ejemplo, con un pigmento y aplicarlo con un gupillo. Primero me aplico mi máscara de pestañas y luego, si la quiero tintar de un tono, lo aplico después de la máscara de pestañas, cuando ya he conseguido la pestaña que yo quiero. O sea, el volumen y el alargamiento, el separación de las pestañas que yo quiera. Para mí no es un no total porque no está mal, me parece una máscara de pestañas bastante maja, alarga bastante bien y tinta bastante bien la pestaña, pero no tan intenso como quiero. Cuando vi estos clones y los estuve probando y tal, me metí para buscar gente que se hubiera comprado los originales o a los que clonan y hay muy pocos vídeos acerca de ellos. Con las máscaras de pestañas, por ejemplo, de color del Mercadona, que mucha gente se las compra, hace la reseña pero no se la pone, no se la pone, no enseña cómo queda. Entonces, me ha pasado con estas de la marca original, mucha gente las enseñaba, las enseñaba así, se hacía aquí el swatch y tal, pero no te lo aplicabas en la pestaña. Sí, me puede orientar un swatch aquí para que tú veas un poco, o sea, para yo ver cómo pigmenta, pero yo quiero saber cómo queda la pestaña. Me ha pasado que no he podido ver a las que clonan cómo quedan porque nadie, o yo no he encontrado un vídeo en el que enseñe cómo queda, ni fotos, ni nada, ni en su Instagram. Entonces, eso suele ser que no quedan enseñable, por decirlo así. Este es un producto bastante decente, sobre todo, porque ya sabéis que su precio es bastante, muy, muy asequible. Hay tonos chulos, por ejemplo, para mí mis favoritos y los que para mi gusto quedan mejor son el verde menta. Ya no tanto porque quede muy bien, sino por su especialidad, quiero decir, porque es muy especial. El magenta queda bonito y el morado también me gusta como queda. Y además las pestañas las hace bastante bajas. Me parece un buen producto, pero no es exactamente lo que yo busco en una máscara de pestañas de colores, con lo cual, si buscáis lo mismo que yo, posiblemente este producto os decepciona. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices. ¡Chao! ¡Chao!